¿Qué estás haciendo? ¡Cochina! ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Te parece poco que te estés maloceando y mesuqueando con esta imbécila fuera de la casa? ¿Que siquiera me has presentado porque resulta que te avergüenzas de tu madre? ¿Resulta de que te avergüenzas de tu madre? ¡Vámonos a la casa! ¡Alejándame! ¡Estás loca! ¡Ven! ¡Loca! ¡Muy loca! Te voy a decir esto. ¡Cuídate! ¡Cuídate! Porque si crees que vas a jugar con mi hija, estás enfermo, fíjate. Tú no sabes quién soy. Señora, no se enoje, no se enoje. Yo creo que mis intenciones con Jessica son buenas. Yo la quiero mucho. ¿Ah, sí? Pues no se nota, fíjate, porque no la estás respetando. Y cuídate, desgraciado. ¡Cuídate! Porque te la vas a ver con mi hija. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, mamá! ¡Ya! ¡Ya! ¡No esperes! ¡No está loca! ¡Cuéntame! 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 ¡Cuántame! ¡Cuéntame! ¡Cuď! Gracias.